Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más al canal, yo soy Naida y comenzamos Gente bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día que hayas hecho click en el vídeo De verdad muchísimas gracias por estar por aquí y solamente quería enseñaros una cosa Me quedan 7 días, bueno no, nos quedan a todos hasta el 10 de octubre que viene ya la etapa de Halloween Ya tengo, estoy a punto de completar, yo creo que en 7 días sí completo esos 3 niveles Ok, por cierto vamos a hacer las misiones cósmicas, en este caso me voy a convertir en malvada Vale, ok, me voy a ir con soldado, vale Por cierto, esta sí que voy a tirar para adelante, vale Aunque parece ser que mi gente no, mis compañeros no quieren, que quieren verlo Si lo quieren ver no pasa nada, pues lo vemos y ya está Vale, en este caso somos soldado La anterior no me acuerdo, que éramos, ah Éramos Rothkot Eso es Abrimos Por cierto Esta es un poquito más difícil, vale Ay coño, que no hemos hecho esto, perdón La gente, gente Que hay que curar Vale, ahora sí Y digo, ¿por qué no salen más? Vale Ok Vamos a ello, gente Vale Uno menos A ver, esto siempre es lo mismo, vale Gente, y de hecho, esto no es nuevo Este Estas misiones Vale Ok Y de paso Nos curamos Nos curamos nosotros y curamos a todo Ok Bueno, parece ser que quieren verlo A mí me da igual A mí me da igual Verlo o no verlo Me da absolutamente Igual Aunque puedo hacer otra partida De todos los modos Hala De verdad ¿Por qué digo Que puedo hacer todos los modos? Ay, mierda Oye, de verdad Vale 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 Eh, 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 eh ¿Dónde me está dando? Que a mí me gustaría ser el que cura Me gustaría convertirme malvado con el que cura Por ejemplo, con Moira 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 estaría buena con ella Ser malvados con Moira Vale Aquí también hay gente Siempre se olvida la gente de estos, eh Os lo digo de verdad Vale Opa De verdad Me hace volar Y volé Y volé con él Ay, ay Que me ha cogido Que me ha cogido What? What? Pero si estaba a distancia Mierda No veo a la otra Vale, 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 vale Vale, otra vez Vale Hay que matar a esta primero Vale Vamos gente Vamos Vale Eh Mierda Por aquí también hay Vale Uno menos Vale, 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 vale Vale, vamos Uno Vamos a ese Venga va Gente Que somos los mejores Va Espérate Espérate Que aquí me va a pillar Lo otro Bueno, aquí puedo Puedo disparar A estos Vale Me lo ha movido Me cago en todo lo que se menea Se me han ido Se me han ido para allá Bueno, no pasa nada Yo termino con estos Ok Dios Mira como me viene El este Vale Vale Me tengo que ir escondiendo Me tengo que ir escondiendo gente Que si no me mata Vale Vale Ok Dios Aquellos están para allá Y yo Alá Tío Si es que hay que matar a este Me han ignorado completamente Gracias Vale Yo termino Venga Yo termino Que aguento Ha bajado Ahí está Va Vale Queda este Vale Espérate Que me mata Ay Ay Tío Venga Vale Vamos a matar A esto Gente Vale Ok Vámonos Venga Gente Yeah Que me dan Vale What Eso Eso ha aparecido Antes Yo Ayúdame Vale Ok Mira 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 Ya responde La llamada Pero no voy a responder A la llamada Porque voy a hacer eso Voy a convertirme Con Con Moira Es con La que me voy a poner Malvada Vale Tío Eh Eh Por aquí Que hay que matar A todos los enemigos Tante Que si no Después nos vamos a encontrar A todos Vale Ok Vamos a seguir Por favor Que no respondan A la llamada Ninguno Por dios Ay mierda ¿De dónde estaba Ese? Gracias 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 Vale Lo ha cogido El otro Vale Coño Yo veo Yo veo Cosas Que Que no sé Que son Tante Espérate Que me matan Vale 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 Y hay dos ¿Por qué hay dos? Vale 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 Venga va Mira ese Mira ese Está preparado Para salir What? Y están fuertes Eh Están fuertes No me encuentro Bien Vale Ahora voy yo Me elimina Todo Vale No voy a responder Ay Me das Ya Tira por esto Hay que ir A por esto Vale 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 Uno menos Uno menos Ahí está Vale 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 Yo me encargo De este Y ahora el otro Que se encarguen Los otros Yo no puedo Eh No puedo Gente Se nota El Yo creo que lo han Subido De dificultada Antes El difícil No era Tan difícil Vale Vale Espérate Que me matan Vale Vale Para atrás Para atrás Uno menos Vale Hay que aguantar Gente Vale Vale Hay que aguantar Vale Tío ¿Por qué no me da? ¿Dónde? No ha puesto el pilón ¿Por qué no pone el pilón esta? La Hilari Y es que me va a matar No pone el pilón Tío No pone el pilón No pone el pilón Gente Y se nota muchísimo Se nota que no pone el pilón Venga va Tío Me hubiera gustado Que hubieran seguido Estas misiones Vale Ahora lo hemos hecho Con Soldado En la de En la de Difícil Vale Nos vamos Nos vamos Me gustaría Utilizar a Moira Vale 84 muertes 84 kills 16 asistencias Y 4 muertes Vale Me gustaría Me da igual Realmente Me da igual Quien sea de De support Malvado Pero Que te quiten el support Eso tiene que ser Perjudicar También un poco A A los aliados En este caso Cuando hacemos la llamada Así que gente Lo voy a dejar por aquí Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo De jugando la partida Porque yo he disfrutado mucho Y ahora sí que sí Me despido Todos vosotros Con un Chao Chao